una pandilla siniestra se apoderó del gobierno de colombia paul eugenio trujillo y llegas aquellos que votaron por petro esperanzados en que habría un cambio en colombia de verdad que fueron bien atendidos el cambio llegó pero no para mejorar la vida de los colombianos sino para destruirla no podría ser diferente pues eligieron presidente un terrorista del m19 que pasó la primera mitad de su vida dedicado a secuestrar extorsionar y matar en nombre de los principios marxistas y después se dedicó a la política en donde fue senador por varios periodos después alcalde de bogotá y por donde quiera que pasó dejó unas telas de producción y de incompetencia sorprendentes un grado de corrupción desconcertante como prueba de ello el país acaba de conocer el interrogatorio al que fue sometido el ex director de la ungrd unidad para la gestión del riesgo de desastres olmedo lópez por parte de la sala de instrucción de la corte suprema de justicia aunque el proceso tiene reserva y el público no debería conocerlo las revelaciones del acusado están en la primera plana de los medios de colombia y del mundo quien los dio a conocer debió ser un funcionario de dicha corte que no es precisamente un ejemplo de probidad es sabido que desde hace años allí funciona el cartel de la toba donde muchas decisiones judiciales tienen su tarifa de corrupción con lo cual hay tres expresidentes de la corte en prisión y otro está probado las revelaciones sobre la corrupción en colombia sobrepasan la más delirante imaginación ejecutada por los más altos funcionarios del gobierno petro esta escabrosa historia comenzó en 2023 cuando el ministro de hacienda ricardo bonilla le giró a la ungrd tres partidas adicionales a su presupuesto una por doscientos mil millones de pesos unos 50 millones de dólares y otras dos que suman 1,4 millones de pesos 400 millones de dólares para un total de 1,6 billones de pesos 450 millones de dólares el destino explícito de ese dinero era comprar sin pudor a los congresistas para aprobar las reformas y de paso financiar la maquinaria de los partidos políticos aliados del gobierno por tratarse la entidad que atiende las tragedias que son imprevisibles la ungrd está facultada para contratar sin necesidad de licitaciones públicas y sin controles administrativos es así como los políticos convirtieron esta entidad en la fuente inagotable de robos de dinero público inventando tragedias que no existieron para justificar el saqueo desvergonzado cientos de miles de millones repartidos como confetes de allí salieron todos los desfactos de la guajira 70 mil millones para comprar carro tanques que no sirvieron 70 mil millones para ayudas en alimentos con las cuales jamás se le dio a nadie un bocado de comida y 90 mil millones más para construir y mejorar unos depósitos de agua en medio del desierto que nunca se construyeron y una interminable lista de supuestas ayudas que en realidad fueron un saqueo descomunal de las arcas públicas de allí se giraron los sobornos para el presidente del senado por tres mil millones y para el presidente de la cámara de representantes por mil millones y contratos millonarios para el presidente de la comisión de acusaciones y 92 mil millones para los contratos imaginarios que fueron asignados a congresistas de los departamentos de córdoba santander y arauco que al parecer eran para financiar al ele en esta caja de pandora de corrupción está pendiente un desembolso de 240 mil millones de pesos 65 millones de dólares para la alcaldía de uribia guajira cuyo alcalde es del partido conservado dirigido por el congresista carlos andrés tocillo quien impulsó a lópez en esa entidad y quien es el grande responsable de toda la corruptera de la ungrede los colombianos nos preguntamos cómo pudo pasar esto a la vista de todos hasta dónde está involucrado el presidente petro y la respuesta la da el mismo olmedo lópez las órdenes para este entramado de corrupción salieron de la casa de nariño y dayeron los más altos funcionarios de la presidencia entre ellos el ministro de hacienda ricardo bonilla el ex ministro del interior luis fernando velasco el ministro de salud guillermo juanso jaramillo la secretaria para la región de sandro ortiz y el director de la dna dirección nacional de inteligencia carlos ramón gonzález con estos perfiles tan poderosos volmeo lópez y su pandilla de subalternos creyeron que estaban brindados para poner a funcionar el esquema de corrupción más desvergonzado de nuestra historia en el cuadrillo de dinero salían en maletas y se entregaban en efectivo a los beneficiados pero resulta que el entramado se desplomó y los ladrones quedaron en medio de los respectores de la justicia y de la prensa nacional y mundial el presidente lo sabía es ira decirle que esto se haya organizado desde las oficinas de la presidencia sin que el presidente no supiera nada como dice el refrán popular a otro perro con ese hueso que nadie venga a repetir la frase famosa del expresidente samper todo fue a mis espaldas es imposible que decisiones de tanta albergadura que comprometen a tantas personas en los más encumbrados puestos del gobierno no hayan sido conocidas y ordenadas por el propio presidente de la república esta es una razón más para exigir el juicio político y la destitución del presidente si este escándalo no configura una situación de indignidad del presidente habría que reevaluar el concepto de dignidad para concluir que quien en realidad no la tiene es el pueblo colombiano y las instituciones encargadas de proteger el orden constitucional que conocen estos hechos y siguen sin hacer nada sin duda que en todos los tiempos hay criminales y hombres malvados pero peor que ellos es la gente que los ve cometer crímenes inmensos y no hace nada para impedir a pesar de ello con cinismo muchos afirman que los buenos somos más y con eso lavan la conciencia como si fuera suficiente para salvar el país de una pandilla siniestra que se apoderó el gobierno